Que situación extrema tan desagradable, es una camioneta, ¿sí? Una Toyota Hilux. Claudia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos compartiendo la fotografía de tu vehículo y contanos las circunstancias de este lamentable hecho. Sí, sí. Mi camioneta fue adoptada el 27 de septiembre del miércoles, o sea, hace 8 o 10 días ya. Y yo me fui a visitar en la casa de mi mamá, en Tres Bocas, en Yaliza, y dejé mi vehículo frente a su departamento ahora. Y yo estaba mirando cada rato el vehículo. Lastimosamente mi vehículo no tenía alarma. Y así en unos segundos, en unos minutos, mi hermana que estaba conmigo salió porque ella había enfrente también. Y al salir ya no encontramos el vehículo. Ahora, Claudia, ¿qué datos tenés hasta el momento de tu vehículo? ¿Recibiste algún tipo de mensaje, alguna llamada, algún elemento, algún dato que te pueda ayudar a ubicar tu vehículo? Nada, nada. ¿Vos sabés qué? O sea, los policías de control de automotores están trabajando, ¿verdad? Y siempre estoy en contacto con ellos, pero sin ninguna novedad. Están los documentos todos del vehículo ahí. Porque hace poco hicimos un viaje y no olvidé de bajarlo. También la billetera de mi esposo estaba con sus documentos, todo. Y no tengo ninguna información, nada. Todavía no hay novedades ni nada. Con respecto a esto, cuando hacías la denuncia, por lo general, la policía habla de situaciones, este tipo de camionetas de roba, este vehículo, esa es la zona. ¿Datos de personas que también hayan perdido el vehículo en esa zona específica? Sí, 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 justamente. O sea, los policías, los automotores me habían dicho que están utilizando este tipo de camionetas para saltar cajeros o para arrancar, así como se dice regularmente, los cajeros. Sí, por la fuerza que tienen. Sí, por la fuerza que tienen, porque es 4x4 y es una camioneta grande. Y entrando así en grupos de Facebook de Jaila Sur, he visto que a una persona se le hurtó también su camioneta igual a la nuestra en zona Lambaren, en el pueblo, por el mercado del pueblo, el mismo día, solo que a la madrugada. Ahora, Claudia, elementos como imágenes de circuitos cerrados o tal vez testigos en la zona, ¿eso la policía ya lo vio? ¿Saben si existen o no? No, ¿vos sabes qué? Eso es lo que me llamó la sensación, o sea, la policía me dijo que yo más o menos busque, ¿verdad? Yo busqué, yo le solicité a los vecinos y mucho su cámara no está funcionando, otros me facilitaron, pero no se ve nada. Y algunos sí que no quieren luego montar. Dicen, o sea, me dijeron que ellos vieron por su cuenta y que no vieron nada, nada. Ahora, en ese caso, Claudia, lo que correspondería sería solicitar ya la intervención de la fiscalía, incluso de la comisaría que pueda solicitar esas imágenes. Sí, del circuito, sí. Y como te digo, hay cámaras, pero muy lejanas ya del lugar, ¿verdad? Pero inclusive yo me fui a los alrededores porque yo cargué combustible sobre acceso a tú en una petroparca, estaba a dos cuadras donde ocurrió el hecho, ¿verdad? Antes de... Yo no sé si ahí me metió alguien, o sea, nosotros no vimos nada sospechoso, ¿verdad? Muy cerca de la comisaría, 11 Arroyo Seco, ¿verdad? Sí, sí, y ahí fue donde hice la denuncia. Ahora, al instante que me di cuenta que ya no estaba en mi vehículo, después fue la denuncia. Pero, como te digo, no... Yo pude corroborar porque yo antes, ayer, me fui otra vez a Automotores en la... En el panel, que es la jurisdicción que corresponde a donde fue el robo, ¿verdad? Y... Y ellos, o sea, todas las pasfulleras, todos ellos dicen que trabajan a nivel regional, pero ninguna no me da nada, nada. Ahora, Claudia, si bien estamos observando tu vehículo en las imágenes, ¿tiene alguna referencia, algún elemento particular o característico que pueda ayudar a su identificación? Así también lo hacemos, hacemos alguna mención para que alguna persona, algún televidente pueda ayudarte a ubicar tu vehículo. Sí, por favor. Como yo digo, es algo material, pero es algo tan necesario para nosotros, no hay ningún lujo, porque yo tengo a mi suegra enferma y le trasladamos, necesitamos ahora para el trabajo, para muchas cosas. Y el vehículo tiene calcomanía en la parte trasera. ¿Hola? Sí, 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 estamos escuchando precisamente el relato y estamos viendo la fotografía de esa particularidad. Tiene calcomanía de... Puedo mencionar, ¿verdad? La universidad, de una universidad, de un colegio, después de un grupo de paraguayos en la Alta Brasil, que es un lobo, hace una calcomanía bien grande, que se le identifica bien, ¿verdad? Y también la parte de la chapa tiene... está un poco... la chapería está un poco oxidadita. Bueno, esperemos que a lo mejor tras la difusión masiva a través de nuestros medios, si alguien que haya visto la camioneta, si le parece sospechosa una estacionada, si ve algún depósito en la cual pueda estar, se comunique contigo o con la Policía Nacional. Y, por favor, les pido, les agradezco muchísimo que puedan difundir y puedan dar eco ahora para que la gente se solidarice, como te digo, es algo material, pero algo tan necesario para nosotros. Claudia, muchas fuerzas y muchas gracias por hablarnos. Te agradezco muchísimo, agradezco a ustedes por comunicarse conmigo. Gracias. La víctima del robo de un vehículo ocurrió en zona de Tres Bocas, frente a un conocido supermercado a metros de la Comisaría 11 de Arroyo Seco. Cualquier información comunicarse a este número que vemos en el Zócalo y también el que aparece en este flyer. Gracias.